Esperando el mejor momento para dar la salida de esta competencia. ¿Listos? Éxitos a todos. ¡Partida! Salieron los participantes mal para Regatzino. Queda último. Viene rápidamente a la punta Vision por el centro. Ping Pong, el perfecto, también va por dentro a pelear con Kikriqueño. Está destacando ligeramente. Ping Pong ataca ahora Coplero del Llano con Vision. Segundo y tercero, Sean Brady. Entre ellos, en el quinto anda Kikriqueño. Seguidamente, el perfecto con el ejemplar Stephen. Se quedó Riu. Unare penúltimo y último, Regatzino, tal como partió. 22 segundos, 4 quintos. Ahí pelea por el primer lugar con Ping Pong y Sean Brady. Ping Pong dominando. Tranquilo el jinete. En el segundo está corriendo Sean Brady. En el tercero viene avanzando Coplero del Llano con Vision. Y luego trata de acercarse por el centro a Stephen. Entran en la recta final. Ping Pong dominando la carrera. Ping Pong está solo y sólido en la punta. En la tercera como un bólido Venezuela. El caballo Ping Pong sacando más y más ventaja. Ping Pong solo, sobrado. El caballo Ping Pong para el segundo, Sean Brady. Así llegarán. Ganó Ping Pong. Segundo, Sean Brady. En el tercer lugar está llegando Vision. Cuarto para Stephen. Quinto, Regatzino. Sexto, el perfecto. Séptimo para Riu. Unare. Octavo, Kikiriqueño. Noveno y último. El ocho, Coplero del Llano. Ping Pong. El número tres. Con la monta de este buen jinete, Jonathan Aray. Presentado por Ricardo D'Angelo. Ahí está el caballo Ping Pong con la capuchera roja. Los parciales 22-4, 46 segundos, 3 quintos, 72-2 para 1.200.